Bueno, pues aquí estamos probando la beta de Rainbow Six Siege Y como a mi hermano se le dan mejor los juegos de tiros, pues le he dejado el mando para que lo pruebeis, lo juegueis en medio de su opinión Tiene un montón de armas esto, eh Sí, va por clases de... De la policía Sí, lo que es los SWAT europeos Alemanes y todo el rato Alemanes y demás Y cada uno pues tiene su arma, su granada, su victoria Estamos jugando a... Yo creo que voy a jugar a esta Caza del terrorista, si no recuerdo mal Y bueno Vamos a ver como se nota, o mejor dicho se le da la primera partida A Omarito Soy el FBI de la SWAT Bueno Empezamos Bueno, pues vamos a ver la mecánica del juego, ¿no? Sí Se mueve, se mueve lento Vale Que... Mola porque es realista Porque... Un tío con... Tantas armas y tanto... Equipamiento no puede moverse como... Un calotis, dije... Es que es una mierda Pero bueno Puedes derribar eso, creo ¿No? Voy a disparar a ver si hay alguien Uff... No hay nadie Y el tras también puedo... Creo que apagar el tras... Recargar el cuadro Va pa' dentro Yo no soy Yo, yo... Yo, yo, yo Yo, 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 yo... Ay... Ya eso si que has hecho una entrada... Ya ha vuelto mi colega Una entrada épica ¿Dónde se ha metido el pavo? Será allí, allí ha caído la terraza Por aquí no hay nada A ver cómo se da esta partida, ¿no? Es la primera que estamos jugando Hostia, hostia, hostia Mira, mira Ya empezó Una maná La primera vez que jugamos Probamos la meta, hostia, ahí yo, ahí yo Uy, ese te ha visto, eh Sí, sí, yo también lo he visto Vale, pero podías haberla metido dentro Si es para que no veas la puerta Voy a caer esto Ah, te va a parar con eso Si, llévala Hostia, hostia, es la bomba Bomba, ¿no? A ver, venga Bueno, mira, ya hemos probado la bomba Un 15% de pila Igual, con eso mato uno o dos No tienes jodido, eh Ok, un poquito más sigiloso Y ya está Quizás si te fijas, no A lo mejor Gráficamente Están Espectacular Como otros juegos, ¿no? O sea, bien ¿No? Hombre, se rompen las cosas bastante, eh Toma, toma, toma Mira, otro bueno Sí, quiere decir la física, ¿no? Sí, y eso me gusta mucho Un escenario en el... Hostia, ahí yo No podía Un escenario en el que se destruyen las cosas Es realista Me gusta Sí, prefieres sacrificar un poco de calidad gráfica Pero estará un poco más de realismo en el conjunto, ¿no? Sí Del contenido, ¿no? Ya, yo también opino igual, la verdad Ya me muero, tío, esto En teoría te tendría que venir alguien a ayudar Porque supone que hay un equipo Que hay que jugar en equipo Pero claro, es como en dos lados Que cada uno va a su puta bola, pues... Bueno, ahora probamos... Con otro tipo de arma Un escopeta voy a coger Bueno Cortamos la parte en la que se tiran haciendo gilipollas Porque al final, como vemos, pues... Ha perdido tu equipo, pero bueno Por lo menos tú has quedado tercero y has matado a otra Y vamos a juntar otro vídeo para ver... Un poco más de impresiones, ¿no? Sí Ahora voy con escopeta A ver cómo se maneja Vale, te toca otra vez ser policía Tienes que volver a entrar a la casa Todavía no nos ha tocado ser terrorista, ¿verdad? Luego, si nos da tiempo, grabaremos otro vídeo A ver si conseguimos grabar un nuevo signo terrorista Que veamos las dos partes del juego Lo del rap está muy conseguido Está muy guapo Sí, aunque ahí se han displazado un poco, ¿no? La cuerda Es la... Sí, porque te puedes mover para los lados Es como deslizante Para moverte por todas las ventanas Para moverte por todas las ventanas Me voy a... me voy a tirar para abajo ¡Qué rico! Está pegando a tirar a gente ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Toma! Renta Tío, ¿por qué? ¡Perfecto, eh! Eso sí, o... Esto está muy guapo, eh Sí Y el control de esto está muy guapo Ahí está en un... Vale, está bajándola Yer Y... ¡Él! ¡Toma, toma! ¿La has notado? No sé, pero verrá cargando antes de subirme No, no, está vivo, está vivo Vale, ahora sí Ahora sí, le dan todo lo perola Con la capeta tiene que cortar alcance Tengo que pegar más tiras No, pero ha estado bastante guapo eso, ¿verdad? No, además se ve el movimiento lento y de todo que... Sí, mola Mira ventana rota, cristales Esto parece que se puede romper Sí Mira, te da un punto Para destruir la palla, ¿verdad? Sí Bueno, pues, ya estás haciendo un pedazo de partida Va a ser la segunda vez que juegas Juego, la verdad Juego, la verdad Estuve en 100 de vidas, estuve muy bien Quedan tres tiros, ¿no? Quedan tres, ¿no? ¿Tres, no? ¿Quedan? Dos, nada más ¿Se han cargado uno? No, no, quedan unos cuantos No, no, quedan unos cuantos El revólver voy a saber después Ahí, ahí, arriba, ahí No se atreven, no No se atreven, ¿no? No se atreven a... Mierda, yo, a dar un torre escalón ¿También es realista eso, la verdad? Sí, la verdad que sí Si no tienes fuerza para tirar una granada Tiene que estar aquí Ahí está, míralo Mierda de puta Cuidado, 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 eh Es que ya... A cada vez me veía las cabezas No podía jugármela Y yo, y yo, me estoy disparando por detrás Es que... Con esa no llego, es que no llego Voy para el directo Toma, toma, toma A ese sí que no se lo esperaba Viene la sangre en la pará Vale, le he reventado... Hombre, le he reventado la barriga con un revólver Como... para que no hubiera sangre Hombre, si ya hubiera tripa, ya sería la polla Sería la polla, la verdad Y zombies, también Ya, estás pidiendo, pudimos decir Mira, mira, boom Ah, la pilla de espalda Ahí, en todo el lumbar Pero la escopeta, que... Lo que me gustaría ver es la base de... ¿Has visto el... el droid por abajo? Pues se puede ser que te haya fichado, ¿sabes? Bueno, no me fiche Toma, 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 toma Cuidao, 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 cuidao Cuérete, cuérete Uf, está un 20% eh Yo... yo salgo a matar Ahora, ahora... Me ayuda mi compañero Sí Que lo que estaba diciendo es que... Me gustaría ver la fase de... Del avión La fase del avión dicen que está muy guapa Es más pequeña, pero es más... Más guapa Y yo, y yo Míralo Vale, vale Venga, a través del sofá Estoy de vida ya... crujío Bueno, si ya es con el 20 como antes Ya tienen que quedar pocos Tarda mucho, ¿no? En recargar... O coger otro... No? Pero en este caso... En la vida real no recargar el arma en... Un segundo Ya, bueno, pero... Haciendo un juego aunque sea realista... Está bien También se puede disparar a través de las paradas O subalos en este caso Aunque en este caso sin fortuna Esta potrempilla se podría abrir... Yo creo que la puede abrir... El... El especialista de... Que la haya colocado algo, creo No me haga mucho caso, pero creo Toma Voy a bajar y yo Hostia Y yo, y yo, y yo, y yo Va a bajar y te la encontré de frente Para que más ropa No te ha visto porque estaba agachado, que lo sabe Sí, ya Ha tenido mucha suerte Pero bueno, ha ganado Bueno, mira Es la última muerte Me ha matado como a 4 o 5, ¿no? Vamos Prácticamente te la has cargado tú todo Bueno, uno creo que hemos visto y poco más, ¿no? Sí, que me ayuda a mi compañero Bueno, entonces, la beta, ¿qué? Sí Bien, ¿no? Sí, me gusta ¿Grabaremos otro y probaremos otro? Puede ser Cuando me lo compré Bueno, pues lo dejamos aquí Si te ha gustado Like y suscríbete